canal Puebla.com. Catina Sánchez de Cima, de 20 años de edad, fue coronada como Nuestra Belleza Puebla 2013 y representará a nuestro estado el próximo 19 de octubre en el certamen nacional a celebrarse en Toluca, Estado de México. El segundo lugar y título de suplente fue para Guadalupe Herrera, de 23 años, y Gabriela García se quedó con el tercer lugar. La gala realizada la noche de este martes en el Auditorio del Complejo Cultural Universitario estuvo llena de música con las actuaciones de los artistas poblanos Juan Solo, ganador de la Gaviota de Plata durante el Festival Viña del Mar 2012. Y Oscar Garrido, ganador del tercer lugar del concurso de televisión La Voz México. Además de la corona, la banda distintiva y el derecho de representar a Puebla en Nuestra Belleza México 2013, Catina Sánchez de Cima obtuvo premios como un dije conmemorativo de oro y diamantes de 14 quilates, 10 mil pesos en efectivo de parte de la Coordinación Estatal, un viaje para dos personas a Orlando o Las Vegas, una membresía por un año en conocido club deportivo, 20 mil pesos en guardarropa, más un vestido y una joya de diseño exclusivo.